¡Hola! Bueno, pues hoy os quería hablar de dos productos que me encantan. Son de la línea Cevit de los laboratorios Sesderma. En el canal hay muchos productos de reviews de Sesderma. Son unos productos que he utilizado muchísimo tiempo. Os quería hablar de este. Este es el Cevit Liposomal Serum, que llevo utilizándolo como 10 años. Así que imaginaros lo bueno que es cuando llevo utilizándolo 10 años. Yo, mi madre, tías mías, abuelas mías, es fantástico, magnífico, maravilloso. Y yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, estas navidades hice un kit de regalo. Y en ese kit de regalo venía este producto porque... ¡Perfecto! Sale en mis favoritos, del 2013 creo también. Y... 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 Y sale en otro producto también, en otros favoritos, no sé cuáles, pero siempre está. Y luego este, que no lo había probado, llevo utilizándolo aproximadamente un mes y estoy encantada. Este es el Fluido Luminoso, es el Cevit. De Cevit, de los laboratorios Sesderma Fluido Luminoso. Primero os voy a hablar del Cevit Liposomal Serum. Es vitamina C pura, por así decirlo. Y es para esas pieles que están cansadas. Si os... si tomáis, por ejemplo, pieles cansadas, envejecidas... Las personas que tomamos mucho el sol, o no mucho, pero están mucho tiempo expuestas... O se toestan rápidamente, o con un poquito de sol que te dé... Es perfecto. Si tienes manchas en la piel, no solamente piel envejecida, sino piel cansada... O un día cualquiera que estés muy, muy cansada y te ves con una cara de plomo... Bueno, pues, para mí es milagroso porque verdaderamente, solamente con una sola vez que te lo apliques, yo sí veo los resultados. Es algo... no sé. Es... Te da como mucha luminosidad al rostro, vitalidad. La primera vez, solo con usarlo la primera vez, ya ves mucha luminosidad. De hecho, hay días que yo me lo he aplicado y no me he maquillado porque ya tenía buena cara de repente tan solo con aplicármelo. Y luego ha habido otras veces que, bueno, yo siempre me lo he hecho, todos los días. Por la mañana me lavo la cara y una vez me he lavado la cara, me aplico este producto. ¿Cómo se aplica? Como veis, es un bote de cristal que trae 30 mililitros y viene con un dosificador. Es muy mono él. Huele como a mandarina, no sé, es un olor súper, súper, súper riquísimo. La piel lo absorbe rápidamente. Simplemente teniéndolo dentro, se pulsa una vez y se rellena. Y una vez se rellena, yo en la palma de la mano me cuento, voy soltando, así poquito a poco, hasta que me cuento que salen 5 gotitas, unas 5 o 6 gotas. Me lo extiendo un poquito así con la palma de los dedos y me lo aplico por toda la cara. Cuando ha pasado un minuto ya está completamente absorbido y el brillito que se ve en la cara no es un brillo de grasa, ni es un brillo de cuando llevas un maquillaje mucho tiempo y se empieza a ver los brillos ni nada de eso. Es luminosidad en la cara. Es como si de repente, con un click, hubieras perdido unos cuantos de años. Es como si fueras más joven. Tu piel se ve perfecta. Vamos, ya te digo, es que no hace falta ni ponerte un maquillaje, ni polvos, ni rímel, nada de nada. Te echas esto y ya tienes una cara de... Estoy súper feliz, todo me va súper bien, duermo muchísimas horas, estoy súper relajada y tengo la piel más perfecta del mundo. Eso con una sola sesión. Así que cuando te lo vas echando todos los días, verdaderamente te ves una piel mucho más joven, las arruguitas pues las va previniendo también, las manchas van desapareciendo, las manchas de la piel, manchas del sol, del envejecimiento, se van desapareciendo poquito a poco. Y el otro producto del que os quería hablar es este, es el Cevit Radiance. Es un fluido luminoso también de los laboratorios Sesderma y es un tratamiento que se utiliza para el fotoenvejecimiento de la piel, para prevenirlo y para retardarlo. El fotoenvejecimiento de la piel por la edad, por el sol, por agentes externos, nuestra piel va envejeciendo y entonces es un tratamiento que es muy bueno para que esto se vaya retardando. Yo llevo utilizándolo como 15 días, aproximadamente casi un mes. Entonces, sí, y la verdad es que me gusta mucho, lo utilizo como 5 días aproximadamente de 7 a la semana. Hay veces que se me olvida, por eso, bueno. Yo me utilizo primero siempre todos los días este, que es el Cevit Liposumal 0. Lo utilizo por las mañanas solamente y este lo utilizo dos veces al día, una por la mañana, justo después de haberme aplicado este, sin tener que esperar tiempo ni nada. Y luego otro por la noche cuando ya me he desmaquillado y todo eso. Si me voy a maquillar por la mañana, si sé que me voy a maquillar una hora después, media hora después, sí, lo utilizo. Si sé que me voy a maquillar en 5 minutos, no. Porque, no sé, es como si lo estropeara o la sensación. No sé, no que estrope la sensación, sino que me gusta el maquillaje como queda, encima solamente del Cevit Liposumal Serum, porque quedas como con una buena cara. Bueno, pues este es el packing con un dispensador. Yo le doy 3 veces un flip-flip. Es muy poquito. Como veis, es que no baja o bajará por dentro y yo no lo veo. Es eso, es un mes. Lo que llevo prácticamente utilizándolo 5 veces a la semana. Me va estupendamente. Es un tratamiento de fotoenvejecimiento para que tu piel envejezca más lentamente. A mí me gusta mucho. Huele igual que el otro, como a mandarina, vitamina C. La sensación es riquísima en la piel. Es un frescor el que entra. Es muy suavita, es muy fácil de aplicar. Se absorbe cuando ha pasado aproximadamente un minuto. No me he hecho crema después, porque es que, no sé. Es aplicármelo y pienso que, y creo, o veo la reacción en mi piel. Y siento que desde entonces esto lo hace todo. Tenía la piel como un poquito distinta ahora mismo. En un proceso que me estaba cambiando. Yo soy de piel mixta, pero me estaba cambiando esta parte de aquí. Se me estaba poniendo seca. Y desde que lo llevo utilizando, mi piel se ha normalizado, se ha puesto bien. Vuelvo a tener mi piel tal y como era antes. Sin granitos, sin descamaciones, nada. Me gustó mucho el producto. Voy a terminar de usarlo y seguramente continuaré una vez se me haga este, continuaré. Este, obviamente, llevo utilizando los 10 años y continuaré toda mi vida con él, porque es fantástico, magnífico y maravilloso. Y son muchas mujeres de mi familia y amigas mías las que lo utilizamos. Y es milagroso, por así decirlo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este review. Que me contéis si alguno de ellos lo habéis probado. Si tenéis algún tipo de duda, yo os la resuelvo. Si se me ha olvidado algo en el vídeo de decir, seguramente lo contaré en el vlog. Así que nada, espero que os haya gustado. Que me dejéis algún comentario o manita arriba, dedito abajo. Suscribiros al canal para estar al tanto de todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy muy grande.